Se está convirtiendo en una especie de avatar de la realidad política y social en este país. Y esto se complementa con unas bajadas constantes de impuestos que lo único que llevan es a carencias en servicios públicos, porque no hay dinero para pagarlos, naturalmente se bajan los impuestos, y a lo que es más virtual de todo, a la instalación de empresas nominativamente en la Comunidad de Madrid, pero que no trasladan ni su actividad, ni los trabajadores, ni la propia empresa. Se instalan aquí porque los impuestos son más baratos, pero su actividad la desarrollan en otras partes de España. Por tanto, una comunidad virtual en la que cada vez hay más pobreza, más desempleo, más miseria, más necesidades y más angustias.